...de la cuarentena y media desde el mundo que pueda presentar algún problema. Y yo les quiero decir algo muy importante, por aquí atrás teníamos una imagen que decía la escuela es la mejor currícula. ¿Y por qué dice así? Porque es una realidad que durante todo el año, agosto 2020 y agosto 2021, ha habido trabajo de lugares no regulados. Gracias por ver el video.